¡Woo! ¡Honey! ¡Estamos de regreso! ¡Regresamos! Ustedes pensaron que no íbamos a regresar, pero aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos. Hashtag pensaron. ¿Andas nervioso todavía? Yo sí. Yo todavía también. Yo lo que ando es crudo. Ay, ¿todavía? Sí pasó. La boda fue hace una semana. No, yo ayer no quería salir, pero luego mi primo... Que me quedó una vez, ven, que la chingada y ahí voy yo de pendejo. ¡Honey! No hables así. Sí, sí quería ir, pero no quería ponerme como así. Ok, ustedes. Ya tenemos una semana desde la boda. Siento que todavía estoy soñando, que todavía estoy... Como que no me ha pegado. Siento que nomás soñé toda la boda y que como que todavía no pasó. Y es raro porque el video pasado era de que lo que pensábamos que iba a pasar en la boda. Y ahora ya pasó la boda. Ya pasó. O sea, ya es otro pedo. Ay, no. Y todos los mensajes, todos los comentarios, toda la gente reaccionando. Literalmente me metí a TikTok el día después de la boda y todos los videos de gente que estaba ahí, pero más bien de gente que no estaba ahí, todos, todos, todos eran de nuestra boda. Y de como entrando a la iglesia y todo ese rollo. Pero bueno, antes de meternos a más cosas de la boda, porque la verdad estoy bien emocionada y todo eso, vamos a empezar desde el principio. Ay, no quieres una dona o algo. Vamos a darle. Mejor hacemos un cheers. La neta, ustedes no saben, pero son las 6.42 de la mañana. Y normalmente nosotros chingamos, estos son besiosísimos, que tequila y les chingamos. No, llegamos. A esas horas, a esas horas necesitamos café y pan. Wait, did you guys know, can I borrow one of those really fast? Ustedes sabían y no me están pagando ni nada, pero estos, ¿qué marca es? Jarritos. Jarritos. Ya tienen hard seltzer. Cantaritos. Tienen 5% alcohol. Eso es mucho. ¿Ustedes sabían eso? Más que una cerveza. Did you guys know that? Estos sí sabían porque son bestios. Ya andan pisteando acá, esta es como la quinta que se andan tomando acá mis compas. Y yo humildemente llegué con mi café y mis donas y yo dije algo tranquilo, es temprano. No, pues es que a estas horas de la madrugada uno toma café y donas, pero es que están como Gavino Barrera, no entienden razones. Anyways, ok, so, tan tan tan, la última vez que andábamos aquí, teníamos que empacar porque nos íbamos a ir como el día siguiente. Teníamos una presión de la chingada y la neta, yo sí dije, no podemos grabar. Pero mi mujer dijo, tenemos que grabar. Tenemos que, porque yo quiero regresar y como ver todos los videos. Te agradezco eso, porque si no, no hubiéramos grabado y no lo hubiéramos hecho. Y no hubiéramos empezado el podcast. No hubiéramos empezado el podcast. Pero shout out to everybody behind the camera, porque la neta no podríamos hacerlo sin usted. La neta, nuestro equipo acá de cámara es otro pedo. Tenemos 20 personas por acá y son otro pinche pedo. No, pero yo pensé que ya con las maletas listas íbamos a llegar a Guadalajara y como bien tranquilo, pero pensamos. Hay que hablarles un poquito del viaje. Oh my God. Eso no lo tenemos contemplado, pero el viaje es literal, sin exagerar, es el vuelo más estresante de toda mi pinche fucking vida. Honey, ¿valió la pena sí o no? No, sí, pero es el más estresante. O sea, no tiene nada que ver eso con la boda. Bueno, sí tiene que ver, pero el estrés, o sea, es el más estresante. Ya, ok. ¿No es el más estresante tuyo? Sí, sí estaba bien estresante. Porque teníamos que cargar con muchas maletas, aparte los dos vestidos que usé el día de mi boda, las que tenía plumitas y la meragüena. Los vestidos pesaban como 90 libras y los tenía que llevar yo así y con dos dedos, así. Dijo, llévatelos, pero que se vean elegantes. No. O sea, no me los podía echar al hombro, tenía que llevarlos así. No, 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 no. So, íbamos y pasamos por el CVX, ¿verdad? Porque salimos de Tijuana y de hecho íbamos a perder el vuelo, pero vieron la bolsa del vestido en el aeropuerto y dijeron, de aquí somos. Y me agarraron, abrieron todas las maletas, hasta sacaron los zapatos de Jorge y los vieron bien brillosos y cuánto cuestan. Traía yo zapatitos de esos de chalol brillosos, no, le buscan el precio por todos lados, estaban buscándolo por dentro, abajo, en la suela y dicen, pero pues uno ya está triñado, yo le quité todas las pinches etiquetas, todo lo que tenía un signo de dólar ahí, yo se lo quité, porque así se chingan, pero te quieren cobrar un porcentaje de lo que cuesta y todo, ¿cuánto te costó? Nah, pues que 20 dólares y que yo haciéndome pendejo, pero la neta no te deben de cobrar, pero cuando ven un vestido, se dejan ir como con un chingo de hambre, yo siento que les pagan un cierto porcentaje de lo que sacan, porque digo, ¿por qué chingados tienen tanta hambre de cobrarte ese dinero? Porque no lo llevas a negocios, es un vestido para tu boda, pero están muy cabrones. I know. So, el segundo que vieron el vestido, nos agarraron y no nomás tenía un vestido, ni dos, tenía cuatro vestidos. Y dijeron, no, tienes que pagar taxes, tienes que pagar impuestos por todos estos. Sí, te querían cobrar como más de 100 dólares. Querían cobrarme dos mil por cada vestido. Yo dije, no, 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 esto es de uso personal, como me dijo mi wedding planner que tengo que decir. Y dije, es uso personal, you know, y dije, es mi trabajo. Dijo, déjame ver el recibo. Y pues, yo le pedí a la tienda, dije, ¿me puedes hacer un invoice falso? Por 200 dólares. Por 200 dólares que vamos a colaborar y sabe que tanto. Y me lo hizo, pero dijo, no, cualquier persona puede hacer esto, esto no es como legit, whatever. Y me llevó, dijo, ven, déjame te enseño las reglas. Y dijo, un vestido de novia por persona. Y dije, perfecto, nomás tengo un vestido de novia, los demás son extras. Pero íbamos a perder el vuelo. Dije, ¿sabes qué? Nomás cóbrame, ya me tengo que ir porque literal íbamos a perder el vuelo. Y llegamos y el pinche vuelo estaba atrasado. Ya. No sirvió de nada lo que le pagamos. I know. Pero de todos modos, pero nomás, gracias a Dios, nomás me cobró un vestido porque pues sí le peleé. Dije, nomás tengo un vestido de novia. Pero bueno, ya pasamos por eso. Sí les blogueamos eso. Vayan al canal de Peranoche para ver todo eso porque sí fue un poco estresante. Pero ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Pasando eso, llegamos al hotel y dije, todo va a estar perfecto. Nos vamos a relajar. No, qué chingados. El wedding planner que hace esto y esto y esto todavía faltaba asignar los asientos de todos. Y perdóname la vida, pero yo dije, ¿cuántos son? Ok, en esta mesa. Yo no le pensé tanto. Dije, boom, 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 boom. O si les puse con alguien que les cae gordo. Ay, discúlpenos. Ay, discúlpenos. No fue intencionalmente. No tuvimos tiempo de planear si te caía bien o no. O sea, fue de volón, pim, pom. Era 20 kilos. Agarramos 20 y van para comer. Ya, ya, ya. So, ok. Después de andar en el hotel, dijimos, el día siguiente iba a llegar toda la familia y teníamos que ir al aeropuerto por Eos y pues varias personas como que no llegaron y. Era un desmadre. Ah, nosotros, bueno. Ay, no, qué estrés. Ahí va. Pues la boda fue el viernes. Nosotros llegamos desde el lunes y como ya dijiste, nos íbamos a relajar y todo. Pero toda la familia iba a llegar el miércoles. Debía de llegar el miércoles, ¿no? Ajá. Pero por acá tengo unas cuñadas despistadas. Platícales un poquito cómo andaba tu gente. You guys, el día antes de salir, mi cuñado me dijo, el pasaporte de Chicken Queen, la conocen así, está vencido. Dije, oh my God, oh my God, qué van a hacer, qué van a hacer. Literal van cada mes a Cancún. Tuvieron que salir de Tijuana. Dije, ok, pum. Mi otra hermana perdió su vuelo. Dije, oh my God. Ella ni me dijo. Hasta el día de hoy no me ha dicho, pero yo obviamente me di cuenta. Supimos por otras fuentes. Mi otra hermana, su esposo decidió llevársela de vacaciones a otro lugar. Dije, bueno, chingón. Mis hermanas no sé por dónde andan, pero pues yo de todo modo me voy a casar. So, gracias a Dios, al final todos llegaron y nos fuimos todo al salón de donde nos vamos a casar. Pues ahí nos estábamos quedando. Es el salón y luego aparte el hotel. Atrás tiene un hotel muy chingón. So, llegamos ese día y dije, vamos a ver el lugar y dije, vamos a enseñarle a toda la familia. So, entramos y ya estaban con el toldo. El toldo famosísimo de París. Ese toldo fue un pedonón. Hasta mi mujer hizo un TikTok. Por ahí no sé si lo han visto y no para que vayan allá a su TikTok personal. Ese fue un dilema, ¿no? Porque hice un TikTok diciendo, porque mucha gente estaba diciendo que es más barato casarse en México y yo hice un TikTok como que estresada, ¿verdad? Pero era como chiste y la gente como que se estaba enojando, pues, ¿por qué te casas? Y dije, para como enseñarles que no era más barato, yo puse como el precio del puro toldo. El puro toldo, el puro techo. Y, oh my God, había tanta gente que estaban enojados conmigo que si no puedes, ¿por qué lo haces? Y los comentarios eran como mixtos. A mí se me hacía chistoso porque yo dije, yo no voy a pagar algo que no puedo. Pero ahí está todo el video. Ahorita lo chequé y ya tiene medio millón de vistas. Y dije, oh my God, nomás hablando de mi toldo. Pero 100%, a la gente que ya pasó por eso conmigo, ya sabe del toldo. Déjame saber, ¿valió la pena el toldo o no? Porque ocupo, ¿sabes? Para mí sí valió la pena. Para ti, ¿qué? No, también es que la neta, la neta, ese toldo te, gracias al toldo, te encerraba más la decoración y todo. Y introducías a un mundo completamente diferente. O sea, llegabas y era otro rollo. Pues yo cuando entré, porque no se sepan los invitados, pero nosotros entramos antes que todos los invitados, cuando el lugar de la party estaba solo, pues. Cuando todos andaban en la hora del cóctel. Sí, todos estaban en el cóctel. Todo estaba blanco, precioso, y el toldo la... Cuando entré, literalmente chillé, porque lo que era, like, lo que vi con mis propios ojos, era todo, like, todo el estrés, todas las veces que lloré, todas las veces que me peleé con mi planner, todas las veces que nos peleamos nosotros. Yo me vi ahí todo mi dinero. Todas las veces que de no durmió mi honey, porque dijo, qué pedo, el presupuesto se vio diez veces más de lo que teníamos que... Y valió, para mí valió la pena. Literalmente entramos como cinco minutos antes que los demás. Y yo no quise verlo antes. Yo quise verlo ese mismo día. Y hasta cuando me estaban arreglando y me estaban tomando fotos el fotógrafo, ponte aquí, ponte... Y me ponía enfrente de todo, pero yo juraba que yo no iba a voltear para allá, como... Y si me ponía para voltear para allá, como que... Como side-eye sí miraba las cosas, pero no miraba detalles. Sí, no te enfocaste bien, bien. No me quise enfocar porque yo quiero como verlo contigo. Y quiero verlo como ya... Cuando hacemos como... Cuando hacemos el first look. Y la verdad, sí fue el momento que yo esperaba. En el último año, es exactamente lo que yo quería, exactamente lo que yo pensé que iba a sentir, hasta más. Sí, sí estaba muy cabrón. Yo me esperaba algo, pero era más de lo que me esperaba. Ya, estaba muy, muy cabrón. Y eso nunca se me va a olvidar. De hecho, cuando lo vimos... Antes de que estuviera terminado, cuando lo vimos, cuando recién llegamos al hotel, que llevamos la familia y todo, la neta, pues yo ya me lo imaginaba, pues porque... Pues como he trabajado en construcción, todo ese rollo, pues yo ya más o menos veo algo. Es más, con verlo en el puro plano, pues ya me lo puedo imaginar, ¿verdad? Y sí me lo imaginé cuando lo vi antes, pero no me imaginé tanto, pues. O sea, ya cuando llegué y lo vi ya con las sillas, las mesas, sí estaba muy exagerado. Todas las velas. Yo pelé por mis velas. El toldo, todas las, no sé si miraban, pero tienen como unas olas y un desmadre, los diseños, todo eso lo hacen a mano. Cuatro días antes empezaron. Toda la decoración empezaron a hacerla cuatro días antes. Se aventaron unos árboles ahí, como el puro tronco era como de puras varitas secas y ya pues arriba era pues la flor y todo el rollo. Pero cuatro días antes estaban armando y dije, ¿qué pedo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando nosotros llegamos el miércoles, ya habían empezado, ya tenían árboles, ya tenían como detalles y el toldo sí es pedacito por pedacito. So it was so much work, you guys. Y luego después, luego, luego acabando la fiesta lo quitaron y dije, vámonos porque esto es muy triste. Ya sé, se me hacía bien feo cuando estaban aventando todo. Como mis ahorros, mis ahorros. Anyways, ya nos adelantamos, you guys. Hay que regresarnos un poquito. Porque quería platicar algo que pasó en la preboda que yo no me esperaba. Honey, te luciste. Bueno, bueno, pues es que. Mi honey, por los que no saben o por los que son nuevos, cuando nos comprometimos hace como tres años. Un poquito más, pero sí. Un poquito más, unos meses más. Porque llegaste en febrero. Ya. ¿Verdad? Y nos casamos en abril. Entonces unos meses antes. Ya, uno, casi nada, honey. Llegaste en febrero, febrero, marzo, april, y nos casamos en abril. Ay, no te podías esperar. Luego, luego, y si te hiciste, ya no lo dejo ir, chiquitín. So cuando nos comprometimos, llegó con caballo, con flores y con mariachi. Los vecinos salieron detrás de mí porque decían que nunca habían visto un caballo en su vida. Pues sí, es que crecí en un área, pues, donde no hay caballos. Entonces, todos los vecinos salían y los seguían como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este mexicano? Dije, neta, que lo regresen para su rancho. Pero no, como que andaban emocionados. No, estaban emocionados. Estaban bien emocionados. Como nunca he visto esto en mi vida y yo tampoco y jamás me lo esperaba ahí. Y dije, en el rancho sí me lo espero, pero no. No en tu casa. Nunca, nunca, nunca en mi vida pensé que eso iba a pasar. Eso no te lo esperabas. Te lo hiciste, te lo hiciste. Pues bueno, se volvió a lucir porque el día de la preguada me agarraron. Ven, ven, ven. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi esposo? Porque dije, si va a pasar algo es porque vamos a estar juntos, ¿verdad? No, y veo allá abajo un mariachi. Escuché el mariachi y vi el caballo y dije, pinche Jorge, pinche Jorge. ¿Cómo te sentiste? Porque yo sí vi que como que batallaste poquito para bajarte. Pero todavía te amo. Como un mes antes le dije a mi hermano, tráeme unos botines del rancho. Los botines, déjenme lo explico bien rápido. Los botines tienen la punta puntiaguda, pues. Y eso es única y exclusivamente para que entren en el estribo. El estribo es el cuadrito donde tú pones el pie. Entonces, como está puntiagudo, está delgadito, tú metes y sacas el pie fácil. Chingón, me los trajo. Todo bien, ya los tenía en el cuarto. Ese día, con las prisas y todo, se me olvidaron los pinches botines en el cuarto. Y yo traía mis botas cuadradas. Y el problema de traer botas cuadradas es que en el cuadrito donde tú pones el pie se atora, pues. Entonces lo metí casi a huevo. Y a la hora de bajarme, pues sí, me zafé uno, pero el otro se me atoró. Y ahí andaba yo con la pinche pata acá y el caballo bailando. Y yo, a la chingada. No, es que como que se me ocurrió y le di un chingazo al estribo y ya se zafó. Si no, la mora hasta el caballo sale corriendo y ahí se acaba el novio a la chingada. Pero bueno. Pero todavía lo hiciste como bien elegante. Le di un chingazo. ¿Cuál elegante? Yo creo que andaba bien asustado. Para como ver, para no ver. Y dije, no, 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 no va a arruinar el momento. Pero antes de subirme, pues andaba bien nervioso. Ya, andaba bien nervioso. Platícame. ¿Por qué andaba nervioso? Porque iba a llegar ahí con el caballo y hoy traía ramo buchón, traía mariachi. ¿Me habías platicado que era otro caballo originalmente? Yo pensé que elegiste ese caballo porque se parecía al primero. No, pero por algo pasan las cosas. Yo tenía un caballo ya de como un mes antes. Pinche caballo frisón, negro el güey, grandolón. Bueno, pa pinche listo para bailar. De esos pinches caballonones, ¿ah? Ya estaba listo y todo. Pero eres un caballo tan de buena sangre que bien seguido lo usan de semental. Para las yeguas, para sacar hijos, ¿verdad? Y como una semana antes un accidente, una yegua le pateó y le abrió el pecho. Estuvo muy cabrón. Me mandaron videos. Eh, valió madre, el caballo pasó esto. Y le abrió el pecho y... ¿Tienen los videos? Sí, pero no los voy a enseñar porque mucha sangre. Pero estuvo feo, pues. Y dijo, no, pues es una semana, ojalá se cure, ojalá se cure. Y yo también no busqué otro porque dijo, no, ojalá sí se cure, ojalá se cure. Entonces ahí andaba todos los días estresado. De hecho, cuando fuimos... Oh, cuando fuiste a medirte el vestido de la preboda, el Rosita. Ajá. ¿Es cuando te patearon? Fue cuando lo patearon. Ah. Cuando... No cuando te lo entregaron, una vez antes. Y pues ya andaba, yo vine estresado y le chingaba el caballo. Pero digo, no, pues espérate, espérate. Total, ese día... No, un día antes me dijo, ¿sabes qué? Ya vino el veterinario, ya lo checó y no se va a poder. Dije, chinga. Y pues no era la misma yo llegar con el mariachi y el ramo, pero a llegar a pie, pues. Yo llegar a pie y me iban todos a humillar. Dije, ni madres. Entonces, ese día, resulta que el que las estaba maquillando el día de la preboda, dijo, yo conozco a alguien. ¿Le preguntaste o qué? Le platiqué. No, dijo, yo conozco a alguien. Es la ventaja de que ellos viven por esa área, pues. Y ya de volada le marqué, no, pues que sí tengo uno, que nomás que no es negro, es así. Y es del mismo color del caballo de acá. Entonces, por algo pasan las cosas. Diosito lo puso ahí, dijo, te voy a mandar uno igualito. Y se acomodó a toda madre y ya ese, ese, en ese rato lo contraté. Y en cuanto lo contraté, pues en lo que se acomodaba y todo, llegó barrido. O sea, haz de cuenta que le dije, ok, si lo quiero, vente ya. Y en cuanto le dije, colgó y subió el caballo a la trailer y llegó en cuanto, llegó hasta unos cinco minutos tarde, pero eso estaba yo ahí, todavía bien estresaba consiguiendo caballo de la chinga. Está bien, está bien. Estuvo bien, estuvo bien. Eso estaba bueno, eso estaba bueno. Sí, sí, sí. Y es que así, imagínate que ha llegado a pie, pues hasta en la misa dices que no aceptas. Eso ahí bailamos y algo romántico. Pero no, yo no tengo un video bueno. Si mi gente tiene un video bueno, un video bueno me lo mandan. Sí, ya sé. Por eso no lo he publicado, porque no tengo nada. No tengo un buen video. Pero bueno, después de eso empezó, yo dije, les dije en el último video, voy a cortar a todos a las nueve de la noche. You guys, literalmente, te estoy viendo. Este, compramos cierto alcohol para el día antes, la pre-boda, que no fue mucho para la pre, y luego para la boda. Ahora, dime por qué, sí, por favor, porque la neta. Yo tenía en mi, entre el wedding planner y yo, hicimos un número. Él en su experiencia. Experiencia de 15 años. Ajá, de 15 años de wedding planner. Dijo, ¿cuántos invitados van a ser? Ok, van a ser. Es que loco. El día de la boda, 240. Pum. Y ya, pues, un día antes que la mayoría iban a ir, pero, pues, unos llegan tarde y todo, ok. Catalogamos, hicimos la cuenta de 135 litros de alcohol, 135 botellas, como lo quieran ver, para los dos días. Que el día antes, obviamente, iban a ser nada más cinco horas y no iba a estar toda la gente, iba a estar más calmado, cinco horas el día antes y, pues, ya, el día de la boda. En esas cinco horas, se alcanzaron a chingar. Todas las botellas. Se están riendo. En esas cinco horas, se alcanzaron a chingar 50 litros. Bueno, 52. Porque al último, saqué dos botellas y en puro show se fueron. Sí, porque se acabó el alcohol. Dije, qué bueno. Y Jorge dijo, no, yo tenía la troca, fui por más. Dije, pinche, Jorge, ¿qué no ves que quiero calmar a mi gente? Yo traía la camioneta y la traía llena de alcohol. Y la primera vez, sí se acabó como a las ocho y media. Y dije, es muy temprano. Porque íbamos a estar ahí hasta las diez. Dije, pues, saco un poquito más, ¿verdad? Y saqué más, no, pues, de voladas, se acabó. Pues, sí se acabó como a las nueve y media. No, dijimos que a las nueve se iba a acabar y que una hora para sacar a todos. No, 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 no. A las diez apagaron la música y dije, ya valió. Sí, estuvo criminal. Entonces, pues, se acabaron ahí cincuenta litros. Entonces, ya nada más quedaban, esos cincuenta litros fue según donde no íbamos a tomar. Entonces, ya nada más quedaban ochenta y cinco litros para el día siguiente. Dije, esto no es nada. Tuve que ir a comprar el día siguiente tempranito. Me lancé a una tequilera y compré otros cien litros. Entonces, ya tenía para la boda cien ochenta y cinco litros. Dije, ya, ya, esto es ya huevo. Ah, vamos a ajustar, ya. Si se acaba en esto, ya es una exageración. Pues, sobraron poquititos. El día de la boda consumimos cientos. Qué vergüenza. Mejor no les digas, no les digas, no les digas. ¿No les digas? Ciento sesenta litros de alcohol. Ciento sesenta botellas. Casi es una botella por persona. Porque mucha gente. You guys, qué vergüenza. Mucha gente. Yo no lo había visto así. Yo tengo muchas tías que no toman. ¿Y los niños? Los niños. Ay, no. O sea, era más de una botella por persona. La neta, se pasaron de lanza. El güey en plan estaba como que se quedaba. Decía, ¿cómo pasó? 15 años de experiencia, you guys. Fíjense que nunca había tenido una boda donde habían tomado tanto alcohol. Le dije, no, es que acá pues mi gente es pura gente de buenos ambientes y la chingada. Y yo justificando los biches borrachos todos. Pero no, la neta, tú biches. Estuvo perfecto. Bailamos. Oh, mi papá se aventó. Oh, en la preboda. Mi papá vino porque empezamos. Oh, empezó porque perdí el teléfono de Jorge. Un segundo. A ver. Se me antojó un panicito. A ver, una mordenta. ¿Vas a agarrar una o no? No, es que la dieta. Oh, no, ya me casé, dame una. Yo me voy a chingar una. Ya me casé, ya puedo, ya no importa. Sí, sí, esta es mi favorita. You guys, the maple... Maple... I don't know what it's called. Muy sencilla, mira. Esta. Nomás, azúcar, listo. Bueno. Sin tanto pedo. No tengo que dejar ahí. ¿Vas a regresar? Pues sí, no puedo. Ok, ahora sí. Sígueme, platícales. Esa historia está buena. Tienes que hacer un... ¿Cómo se llaman? Yeah, yeah. Ok, mientras tú te comas la dona, yo les voy a platicar a mi papá. Ok. Cuéntala. So, en el Paraíso Azul es donde decimos la... Oh, thank you so much. Donde decimos la... ¿No tengo azúcar en mi boca? Dylan, eres el rey, papá. Por eso te quiero. La preboda fue en el Paraíso Azul, ok. Es un lugar turístico, ya les platiqué eso en el último video. Donde hay unos swings, pues yo me subí. En la primera vez que fui tuve miedo. Pero la segunda vez dije, tengo un vestido bueno. Tengo que subirme para el contenido. Lo tenía que hacer. La primera vez que yo fui, no me dejó subirme al columpio. Y esta vez se aventó ella. Sin amarrarme. No les aconsejo eso. Pero quedó una pinche foto. Es más, les voy a dejar la foto aquí. Espérame. Aquí. Pup. Ahí está. Pero bueno, es cuando te desapareciste con el mariachi. Ya te caché. Pero mi cuñado tenía su teléfono y rápidamente me lo dio y lo dejé ahí. Yo no sé. Es que está pasando tanta cosa. No te importó. I'm so sorry. Porque era mío. Pero yo te amo. Y en la noche, ¿quién tiene mi teléfono? ¿Quién tiene mi teléfono? Hasta agarré el micrófono. ¿Quién tiene el teléfono de mi esposo? Y uno de tus primos, o tu tío, fue, o tú eres tu sobrino. Ay, ay, ay. Fue y estaba en el columpio, you guys. Qué vergüenza. Y era como. Gracias a Dios ya era tarde. Oh, porque todavía estaba entrando gente de fuera, pues. Pero gracias a Dios ya era tarde. Y ya nadie entró a ese columpio. Si no, mi teléfono se desaparece. Pues bueno, ya aprovechando el momento. No tienes vergüenza. No tienes perdón. Pero yo te amo. Y todavía tienes tu teléfono. Eso no pasa nada. Ya me alcancé a chingar la rosquilla. Ustedes ni vieron. No, ya se comió como tres. Es lo que ustedes no saben. Cállate. ¿De qué estamos platicando? Oh, my God, mi papá. Ok, we're back, you guys. We took a little, a little. Ahí estamos aprovechando para dos cosas. Queríamos dar un discurso. Agradecerle a todos los que fueron y todo el rollo. Qué bueno que lo hicimos ese día porque el día de la boda ni nos acordamos. No, tenía que forzar a Jorge. Porque a Jorge vamos a decir algo. No, no, no. No, no, no. Pero vieron en el último video que no le gusta platicar. Yo para hablar en público soy culón. Día de la boda no alcanzamos a hacerlo. Ya, por eso te digo que bueno. We have to burp. Excuse me. Ay, honey. George, you're nasty. Eso fue a Jorge, ¿ok? Ok. Pero nos aventamos el discurso. Bueno, mi mujer, yo la neta, yo a mi mamá me dice pendejo. En eso veo, siento una presencia atrás de mí. Oh, yeah. O sea, y atrás de mí nomás estaba como el barranco. El DJ también. Ay, ¿qué es? Yo estaba asustada. Pero volteo y era mi suegro. Y a mi suegro sí le encanta hablar en público, pues. O sea, le fascina. Y todo. Pero yo. Que habla don Jesse. Pero a mi suegro le encanta más que hablar en público, le encanta la historia. Yo dije, ¿me va a decir algo bien bonito? Que gracias por venir. Que mi hija favorita. Ya, ya, ya. Yo dije, sí, algo, algo chico. Porque hasta así cuando empezó, no, pues que aquí estamos. Y que la revolución. Y que YouTube y la chingada. Y tú le preguntaste, ¿no? ¿Quién es tu hija favorita? No, pues que tú. No, pero you guys. Did you hear his speech? El speech de mi papá estaba largo. Y estaba hablando de Jerez, de sacerdotes, del señor cura Arguelles, de su pariente. Estaba hablando de, like, history facts. Y que este compró una hacienda y que Jerez se fundó en tal año. O sea, nada que ver con nosotros. Y de primero todos estaban, ah, ah, y la fregada. Y ya después ya estaban serios, pues. Yo le dije, présteme el micrófono, Jesse, un ratito. Y además lo agarré. Y para romper el hielo le dije, hey, y va a haber preguntas al final, ¿no? Pues todos se cagaron. Va a haber un examen final. Va a haber un examen de esto. Y hasta sí preguntaste si respondieron. Oh, sí, sí pregunté. Hey, ¿en qué año se fundó esto? Ya, contestarme acá. Ah, diga, muy bien, muy bien. No, pero estaba perfecto. Shout out to my dad. Hasta el día de hoy, una semana después, me preguntó todos los días. Vas a poner eso en mi video, ¿verdad? Tienes que poner eso en el video, sí. Vas a poner eso en mi video. Y ya está, ya está, ya está. Lo voy a cortar poquito, pero no pasa nada. Pero estuvo perfecto. Hasta agarraron a Jorge y lo aventaban y rompió toda. Chingué toda la decoración porque estaban los hilitos ahí colgando con los papelitos esos mexicanos, toda la ahí, papiroflexa y su chingada madre. Y me aventaban estos cabrones y yo nomás abría las manos y me traía. Cada vez que bajaba me traía los pinches hilos de la decoración. Lo bueno es que ya fue al último. Y ya no importaba la decoración, pero ¡ay, cabrón, muchachitos! No, no, no. Ay, no. Y de ahí vimos y nos comimos unos tacos, unas alitas. Me andaba portando muy mal y dije, mañana me caso y me voy a poner mi vestido, pero... Andábamos comiendo como si se fuera a acabar el mundo, ¿verdad? Ay, no. Como que ya nos casamos y todo. Como con las donas. Pero bueno. Me dio pinga. So, de ahí llegamos al hotel, mi hija ni se durmió, me bañé, me dormí y dije, pues ya valió, ya llegó el día. El día siguiente amanecimos y dije, vamos a ir, algo bonito, vamos a ir a almorzar juntos. Qué chingado. No, qué chingado. Nos levantamos, lo tuve que correr del cuarto porque dije, tengo que sacar mis vestidos. Tú vete de aquí, voy a sacar mis vestidos, no quiero que lo veas. Y ahí voy yo, todo pinche, casi encuerado. Ya yo hoy tocando puerta, me puedo quedar aquí contigo, me puedo quedar, ¿no? Andaba temblando como un ratoncito. Ya el último acá, me dieron chance, no, pues aquí te puedes quedar, ah, bueno, gracias. Andaba por puerta y puerta. No, I'm just kidding you guys. No, pero estuvo perfecto, fui, me alisté, era todo perfecto, todo perfecto. Y déjamelas aconsejo, a las que se van a casar, la boda de nosotros, la iglesia, era a las cuatro, yo les dije a las tres y media. Y teníamos a toda la gente puntual. Hey, I warned you, I warned you. Guarda ese dedito. Pero algo pasó en la iglesia, pero al rato platicamos de eso. Ya, sí, ahí, ahí, algunos detallitos, pero eso yo pienso que es otro video. Ya, otro video, pero, yo les dije a las tres y media, era a las cuatro, yo les dije a mi gente, hay que estar listos a las doce. Porque muchos dicen, ¿cómo tuviste tiempo para hacer TikToks, para tomar fotos, para hacer esto y esto? Y yo les dije, pues con tiempo, ustedes, a las doce, doce y media, yo ya estaba lista. Así que aproveché para grabar y todo eso. Y le andaban tomando fotos a Jorge mientras yo me vestía. Y luego hicimos el first look. Oh, sí, el first look. No, no, es otro pinche pedo. Pero, güey, antes de eso, cuando me estaba yo, me estaban tomando las fotos, me estaba cambiando. Porque me dijeron nomás, ponte el pantalón y la camisa, pero aprochaste hasta la mitad. Y le dije, ya empezamos las fotos y todo. Ah, que problema, ponte los zapatos y que ponte la camisa bien, ponte eso. Y ya, así, poco a poquito eran las fotos y me iba cambiando. Ni cuenta me di de lo que estaba pasando. Pero era como que un movimentazo, tenía ya dos de video y el de las fotos y todo. Y de pronto me dejaron solo y fue como que cuando me vi en el espejo y dije, ¿qué pedo? Como que me voy a casar y ya andaba vestido. Como que no era para medirte el traje. El rollo, pues, porque no sabía qué rollo, no sabía qué estaba pasando. Yo nomás estaba en lo de las fotos. Y fue cuando como que me voy a casar. Y la neta, sí, me sentí bien chingón. Pero después de ahí, ya se fueron contigo para las fotos, te cambiaste todo el show. Y luego nos fuimos al Fair Luck, que la neta, eso fue yo creo que de mis partes favoritas. Ya, a mí también. Porque nos pusimos así de espaldas. Y es lo primero que me dijo, porque no me pudo ver, nomás pudo ver el piso, ¿verdad? Dijo, tu vestido está bien largo. Sí, porque estábamos de espaldas, pero su vestido estaba, pues, desde donde estaba ya hasta me daba vuelta hasta conmigo. Dije, a la chingada el vestido, ¿no? Estaba grande. Ya, y eso es lo que no les pude platicar. La falda, mi vestido, you guys, todo el vestido pesa como ochenta y algo. Noventa libras. Ya, ya, ochenta y algo. Y yo tenía que cargarlos ahí, y con los dos dedos así, que para que se viera elegante, ¿no? ¡No, es cierto! La falda estaba en una maleta, no tenías que cargarlo. Bueno, déjame echarle salsa a los tacos. Pero I would do it again, you guys. Ese fue el vestido de mis sueños. Y no cambiaría nada por el mundo. Literalmente estuvo perfecto, perfecto, perfecto. Pero bueno, en el first look, déjame les digo que mi hija ni chío. Oh, sí, yo pensé que no iba a llorar, y no ocupé gotitas. Jorge, no llora, no llora. Tiene el corazón bien frío, y no llora. O sea, es que está bien adentro, como lo calienta uno. Y íbamos a escribir vows, pero la neta no alcanzamos. Ya no tuvimos tiempo, y que mañana y que mañana no lo hicimos. Entonces, antes del first look, nos tomamos un first shot. Y antes de tomarnos el shot, nomás como nos dijimos unas palabras. Que yo sé que Jorge lo planeó. Y el otro día andábamos como acostados. No lo planeó. Andábamos acostados, y lo volteé y le dije, tú lo escribiste. Y porque salió tan perfecto, que andaba chillando. No, yo dije que el tuyo estaba perfecto. No, yo dije que el tuyo estaba perfecto. No, el tuyo. No, el tuyo. El tuyo. No, tú. Y estaba tan perfecto, y dije, no, el tuyo estaba perfecto. Y dije, no, literalmente, tú lo planeaste. Yo no, como que nomás... Ese video se lo vamos a enseñar, pues sí, ¿verdad? Pues sí, pero... Ya ustedes dicen cuál les gusta más. Sí, sí, pero cuando publicamos el video, que primeramente Dios, esta misma semana sale. O sea, a ver qué, a ver cómo andamos. Estamos trabajando en eso, porque todos los días que... Ya, ya vimos muchos TikToks, queremos ver el video. Y yo, oh my God, no está el video listo. Normalmente se tarda dos meses en recibir ese video. Pero el compadreán anda trabajando overtime. Día y noche. Día y noche. Hoy te día tiene tres días sin dormir. Y le dije, y si ocupas café o algo, me dicen, yo te lo mando, le dije. Yo tenemos quien te puede llevar el café. Sí, tengo un contacto acá. Que lleva el café calientito todavía, de bolón ping-pong. No, pero it was so perfect. Y una cosa que sí me arrepiento, y no sé si tú, porque íbamos a tomarnos todas las fotos antes. Oh, sí. Y no alcanzamos. No alcanzamos. Y no nos tomamos. Alguien nos dijo, ya les dieron la lista al fotógrafo y nunca le dimos lista. Y estoy bien arrepentida de que no tomamos fotos familiares. Oh, sí. La neta, sí. I'm so sad about that. La neta, sí, estoy bien triste. Pero, pero el hubiera no existe. Eso no pasa nada. El hubiera no existe. No puedo ser más. Lo único que puedo esperar es que el fotógrafo agarró fotos como de la noche. Como en misa, cuando te dio la bendición, tu mamá y tu papá. Se me hace que el fotógrafo estaba afuera. Ay. Ay, cuando me dio la bendición, yo volteé y no había ni una cámara. Dije, bueno, pues eche la manja, sí, sin cámara. Ay. Es que sí estaba. Es otro video, pero sí, en misa tuvimos ahí un poquito de detalles. Hubo unos detalles en misa, pero la neta, ahorita no hay que hablar de cosas tristes. Sí, ahorita estamos felices. Lo importante es que nos casamos y fuimos e hicimos lo que queríamos hacer. Los detalles ahorita no importan. Eso está. No importa. Otro video, ok. Vamos para el futuro. Pero ya, estuvo perfecto, estuve perfecto, todo, todo, todo. Entonces, después de todo eso. Uy, uy, uy. Saliendo de misa, mucha gente me preguntó, ¿por qué te fuiste tan rápido? ¿Por qué te fuiste tan rápido? Y porque todo. Y la música, y la música, pues la cosa es que en mi mente, en mis sueños, yo quería un abandono, no una afuera. Pero la neta, no íbamos a tener tiempo porque como cambió el horario de México, se iba a escoger más tarde y teníamos como el tiempo bien cortito. Y ya íbamos tarde por otras cosas, por otras razones. Es que empezó la misa tarde, iba a empezar a las cuatro, empezó como a las cuatro y media. Y pues una hora y ya ya habíamos perdido media hora. Lo mejor que podíamos haber hecho es como salir así como la Princess Diana. Y salimos corriendo y al carro y vamos. Porque íbamos a llegar tarde y la hora del coctel iba a durar 10 minutos en vez de una hora. Entonces dije, shit, vámonos. Pero, you guys, de salida nos dimos cuenta que los camiones no llegaban. Oh, sí, que no estaban llegando. Porque cuando nosotros salíamos ya tenía que estar nuestro carro y los camiones esperando. Y no había ni un camión. Y dije, ¿qué está pasando? Necesito 10 camiones aquí ya para que suban a mis invitados. Y no, pues que los tránsitos no los estaban dejando pasar. ¿Tú crees? Es que México es otro pinche pedo. Porque originalmente... Ahí vamos otra vez, otro chingazo ahí. Y íbamos a agarrar unos buses grandes. Pero dijeron, no, no van a dejar esos entrar. Como de 40, 50 personas, no sé cuántos son, pero son grandes. Y sí, dijeron, no, esos no los dejan entrar al centro. Y que tienes que pagar y que sabe que... Ok, dije, ok. Entonces agarramos unas Ben como para 20 personas. Y dijeron, no, eso sin problema pasa. Resulta ser que en esos días andaban de fiestas ahí en el pueblo. Y los tránsitos dijeron que no podían pasar los camiones. Así por sus huevos. Entonces... Pero como riéndose. No, no se puede. Hubieran avisado. Y yo solo como... Sí, nosotros ya... O sea, nosotros salimos y le dije al que iba manejando, le dije, pues dale, tengo que arreglar esto ahorita. No, que nosotros lo arreglamos. Dije, ni madres. Porque nomás... O sea, eran puros de llamadas. Dile esto. Y dile esto. Y le chingué. Dije, ni madres. Ya sé cómo se arregla esta chingadera. Estamos en México y esto es lo que quieren. Es su pinche mordidota. Y ya... Y no tenías tu cartera. No tenía mi cartera. Porque en el traje y todo, yo le di todo a mi hermano. Le dije, oh, tú cargas mi cartera y cargas todo. Pero pues traía amigos y eso es lo importante. Le dije, hey, dame dinero. Y ya estaba el pinche tránsito ahí. Ya tenía los caminos ahí detenidos. No, no pueden pasar. Y que no avisaron. Le dije, ¿qué tenemos que avisar? Me dijeron que los caminos grandes no pueden pasar. Esto sí. Sí, pero qué patrón. Que ya le dijimos... Que andamos en días festivos. ¿Cuánto quieres? No, no, pues hay palazos de la chingada. Y dije, hijo de tu chingada, madre. Al final, ¿cuánto le diste? Ya sabía. Yo no sé, agarré un puño y se lo aventé así en la cara al güey. Le dije, recógelos y me dejas pasar todos los caminos. No, no se los aventé, pero casi. Me hubiera gustado. I know, I'm like chill. Tampoco. Me hubiera gustado aventárselos en la cara del perro. Y luego después dije, oh, hubiera blogueado eso. No lo grabé porque andaba tan estresada. No, eran 600 pesos y 20 dólares. Ok. No era tanto. Pero él ni volteó a ver el dinero nomás como se puso feliz. Cuando le di el pinche dinero, hubieran visto su cara de ese cabrón. O sea, era una cara de felicidad. No sé cómo explicarla, la neta. Y luego volteó para con la compañera y la compañera estaba más feliz. Ya. Y la vimos el día siguiente. El día siguiente la vimos. Dije, esta hija de su chingada madre no se me olvida. Ya. La neta. No, todavía no se me olvida. Aquí la tengo en la cabeza. Sí, sí, sí. Pero está bien porque llegando al salón, todo perfecto. Nos tomamos más fotos. Sí alcanzamos a bajar al coctel cinco minutos. Ya. Pero de ahí fuimos, que ya las platicamos, a ver el salón, donde literalmente perfecto, no lo cambiaría por el mundo. Estaba perfecto, perfecto, perfecto. Y luego fuimos a escondernos a un cuartito. ¿Sabes qué? Se me hizo bien chingón que andábamos como, yo me sentía como en la primaria cuando, no sé si aquí hacen como bailables para el 10 de mayo y la chingada, ¿sí? Así le hacemos allá, pues cuando estás en la escuela, pues vas a los bailables y tienes que bailar una canción y luego así te cambias y vas y te encierras en el salón, te cambias y luego a otro bailable, ¿verdad? Ya. Así me sentía yo, pues porque cada ratito salíamos y nos cambiábamos y íbamos a hacer una entrada y otra y nos cambiábamos. Así me sentía a toda madre. Me hizo muy chingón eso. Me hizo recordar la infancia. Estaba perfecto porque andábamos en el cuarto donde podíamos ver, pero la gente no sabía que estábamos ahí. Nadie sabía que estábamos ahí. Nos escondimos, empezó a tocar el... El violín fue otro pinche peor. Oh, my God. Eso tiene que ser una de mis partes favoritas. Esto es un poquito más para atrás porque tienes el... Oh, sorry. Es que me emocioné. Hostia, y lo tenías así. Dije, como que ahí no funciona. No, eso tiene que ser una de mis partes favoritas. Like, shout out to Fidel. Literalmente, el violonista, you guys. Si no lo siguen, vayan y síguelo. Si se van a casar en México, contrátalo. La verdad, fue una de mis partes favoritas. Y lo encontré en TikTok. Yo creo que toda nuestra gente que habíamos invitado, yo pienso que ni uno de los invitados había escuchado ese tipo de música. Y teníamos invitados de todo, pues yo tengo acá mis primos del rancho, rancho. Tengo del pueblo, venían de un otro día, iban de acá a Estados Unidos. Y todos, sin hacer divisiones de género ni nada, todos les encantó el violín. Todos. Todos me decían, ah, el pinche violín. Y la cosa es que. Y es que toca de todo el cabrón. Casi, casi no lo contratamos. Porque nos pasamos del presupuesto. No, pues hace mucho nos pasamos, pero dije, fuck, mi wedding planner dijo, yo tengo otro aquí cerquita, así nos mandaba videos. Sí, vimos los videos del otro. Y yo, no, es que, es que Fidesz es otro nivel. Sabíamos lo que sí. Es que dijimos, o era él o ninguno. Y yo lo sentía como en mi corazón. Dije, yo lo ocupo en mi boda. Like, lo ocupo y tengo que hacer lo que tengo que hacer para tenerlo. Y casi, casi, casi no lo tuvimos, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Y gracias a Dios, estamos muy agradecidos con él. Y siempre va a ser una de mis partes favoritas. Porque, you guys, tienen que ir a checar su página. ¿Qué sentiste tú, cabrón, cuando ibas entrando y viste el violencito? La película de Cinecientas. Literal. No, sí, estaba muy... Yo me sentí en una novela. Cuando empezó a tocar, dije, lo sentía, lo sentía. Yo la neta lo vi, ni me creía que era mi boda, yo dije. Yo quería estar de afuera viéndolo todo el rato. Yo dije, ¿qué chingado se va a casar aquí? O sea, yo no me... Literal, yo de chiquita nunca pensé que iba... Que iba a tener una boda así. Like, nunca, nunca, nunca. Honey. Oh, I love you. Hay que hacerlo otra vez. Mejor vemos los videos. Sí, pues sí. Estoy lista para ver el video. Todavía siento que estoy soñando, you guys. Ya estoy. Pero otra de mis partes favoritas, ya que estamos aquí... A ver, suéltala. Es nuestras entradas. Oh, ya. La neta que sí. Oh, y espérate. Por ejemplo, la entrada... La música de la entrada principal, la primera entrada... Oh, ya. Era un pedo y un pleito todos los días. Y lo escogimos el día antes. Lo escogí... No, ese día en la mañana. Cuando se estaban maquillando. No, eso fue la preboda. En la preboda no estaba con nosotros este Rodrigo. Hasta el día de la boda. Sí, no, era la preboda. Oh, ¿dónde te maquillaron? Sí, porque tú no estabas conmigo cuando me maquillaron para la boda. No, es cierto. Era el día antes. Un día antes, un día antes. Pero estábamos peleando con el planner porque él dijo... No, chicos, tiene que ser... Hola, Rodrigo, si estás viendo eso. No, chicos, tiene que ser una canción como esto y esto y esto. Él quería una canción que fuera como pop media romántica, pero que también fuera como movido, electrónico. Como en inglés. Sí, sí, sí. Como... Uno, como por ejemplo Bruno... Nomás es la que me sale en la cabeza de Bruno Mars. I think I wanna marry you. Como algo como así, ¿verdad? Algo así. Y nos mandó chingo de canciones de Justin Bieber. Nos mandó varias. Y la neta, las escuché todas. Las escuché todas y dije, ok, va a haber una que me va a gustar. Ni una. O sea... Y luego dijimos, ok, podemos calarle. Y dijimos, pero ¿cómo se baila? Sí, o sea, le dije, bueno, a lo mejor... Porque él decía, no, es que... Decía, yo entiendo que les gusta la banda y todo. Pero es que esta entrada es así y que toda la gente se prende con esta música y está canciones y la chingadera. Y yo dije, ok, vamos a hacer el esfuerzo. Pero luego ya dije, ¿cómo chingado se baila? O sea, no lo sentía pues yo en mi corazón. Ya. Dije, pues aunque se enoje, no lo vamos a hacer. Ni madres. O sea, no puedo yo bailar esa chingadera. No puedo. Y le mandamos originalmente la antigüita. Eh, a la antigüita. Y dijimos, oh, esta. Y dijo, no, como que está muy despacio. Y dije, pues no, yo quiero la antigüita, yo quiero la antigüita. Y dijimos, ok, tenemos que agarrar algo parecido, pero... Pero con un nivel poquito más, un escaloncito dos más arriba. Un poquito más movido. Y ese día en la mañana me puse a escuchar, me puse a escuchar y dije, ok, algo así similar. Y me agarré de ahí mismo, de Edén Muñoz, este, la de Como Quieras Quiero. Y tiene la misma, la misma acorde de música y todo, pero está a un nivel más arriba. Mi honey andaba sacando unos pasos prohibidos, dije, wow, honey. Andaba con todo, yo ahí perdí la vergüenza y todo, yo lo dejé. No, pero la entrada fue una de mis partes favoritas, como saliendo, tomándonos el shot y todo eso. Estuvo perfecto, 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 perfecto. Y luego se aventó un mix, dijo, los voy a dejar que entren con esa canción, pero me tienen que dejar a mí poner el intro de la canción de los videos que ponemos en YouTube. Y dije, esta chingón, esa fue idea de él, no me puedo yo decir que fue mi idea. Y la neta sí estuvo toda madre. Porque como que llamó la atención. Puso, esta, saca, y toda la gente volteó. Cuando escucharon eso, toda la gente volteó. Y luego ya empieza la otra rola y estuvo toda madre. Y shout out a Juan Morales también, que no pudo acompañarnos. No pudo acompañarnos, pero le mandamos un saludo al viejo. Yeah, yeah, yeah. Y, ¿cuál otra? O la del Vals. La del Vals. Esa sí ya teníamos días que la habíamos escogido. Y dijimos, ¿practicamos? ¿Cómo le vamos a hacer? No, you guys, la verdad no practicamos nada. Nomás dijimos, pues a ver qué nos sale. Quería que nos saliera natural. Y estuvo perfecto también. So, yeah, eso fue una de mis partes. Las entradas definitivamente fue algo como con la banda. Sientí que tuvimos varias entradas. Y estuvieron buenas. Y todas estaban perfectas, todas estaban perfectas. Pero esa del, espérate, me quedé un poquito con lo del Vals, la rolita esa. Y sí, estuve varias veces pensando y peleándonos de que, oye, practicamos un paso, esto y lo otro. Pero la neta, al final decidimos algo. Porque nunca hemos practicado ningún baile, ningún nada. O sea, nunca hemos, siempre todo lo que hacemos sale natural. Bueno, los TikToks, eso sí, los que son trend, pues hay que practicarlo. Pero dije, pues el Vals va a ser lo mismo. Lo vamos a hacer y que salga natural y que pase lo que pase. Porque de otro modo, a lo mejor hasta nos íbamos a estresar. Ay, aquí te tenía que dar la vuelta y no te la di. O sea, cosí eso así. Y lo hicimos natural y la neta, me encantó. Salió a toda madre. Estuvo perfecto. Estuvo chingón. Me lo vio. That was perfect, honey. Y luego... Oh, y la canción de Abrir Pista no la escogimos. Porque no pudiéramos encontrar una canción. Dije, ¿cuál, cuál, cuál? Le dije al DJ, la que te salga. Sí, la que quieras, buena idea. Porque... Estuvo bien, estuvo bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Porque no pude. Dije, yo no sé. Dije, Bad Bunny, pero ahorita nadie quiere Bad Bunny. No sé, Bad Bunny ahorita. Peso pluma, lo hubiéramos hecho con peso pluma porque todos aman peso pluma. Hasta mi sobrina de 10 años, pon peso pluma. Y yo, ajá, ¿y tú qué? Con todo. Y luego los vals, falta el vals con tu papá y mi mamá. Estuvieron bien chingón, la neta. Ya, Jorge quería que... Quiere chillar, quiere chillar. Jorge quería que bailara la canción. ¿Cómo se llama? No, no, no. Yo dije que esa es una buena opción. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. De Vicente Fernández. Es una triste. Una triste. Hablando del papá cuando ya no está o sabe qué tanto. El segundo que me lo puso andaba a chillar. Él me enseñó a trabajar. ¿No es eso? Él me enseñó a hacer... No me acuerdo cómo se llama. Una triste. Una bien, bien triste. Y el segundo que me lo puso, empecé a chillar. En el carro. Cuando estaba él y yo, dije, ni madres, yo no voy a poner a esta canción. Estás loco. Y yo no quería hacer ese momento triste. No, yo no quería llorar. Yo no quería llorar. Sí, porque no. Una canción que siempre me ha gustado es la de Vicente Fernández y su hija. No, de Pepe Guilar. No, este Pepe Guilar y su hija. Entonces yo dije, no, algo más alegre. Porque la verdad, mi corazón no iba a poder con tanto. Sí, sí. Pero la canción con tu mami, honey. Tú buena. Muchos de tus primos me dijeron que nunca habían escuchado esa canción. Oh, ¿really? Es bien famosa. Sí, pero pues, you know, escuché mucho ese rollo. Eso fue una de mis partes favoritas también porque, pues, verte con tu mamá. Ya, estuvo bien. Me gustó eso también. Le daba sus güeyes. Shout out to my suegra. Hizo un buen trabajo mi suegra. Sí, sí, sí. Nada con todo. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que ya me emocioné acá. Ay. Así que yo pienso que lo vamos a terminar con otras, like, nuestras partes favoritas y algo que cambiaríamos. Así que ya mencionamos una de nuestras partes favoritas que es el violonista y las entradas. Pero unas partes cuando me dicen, ¿cuándo te divertiste más? Yo dije, ¿cuándo? Yo no sé, like, todo fue perfecto. Es cuando me subieron a la mesa, a la silla. Yo andaba arriba. Es cuando yo sentí, like, oh, shit, esto es mi fiesta. Like, todos están aquí para nosotros. Y es cuando me sentí como, porque todos dicen que, como el día de su boda, que están estresados ni se divierten, pero yo no entiendo. Porque yo me divertí mucho. Yo también. Y yo no entiendo cómo no van a disfrutar su fiesta. ¿Sabes? Sí, porque ya, o sea, bueno, lo que dijimos de que ya no hay opción, o sea, ya no puedes hacer nada. Si sale bien, sale mal, ya no puedes cambiar nada, ya nomás disfrútalo. Yo lo disfruté al máximo. Sí, sí, sí. Y, de hecho, cuando, oh my God, una cosa, ahorita les digo que cambiaría. Y, ah, cuando todos estaban bailando y abrieron pista, agarré a Jorge y me lo llevé. Oh, eso es tu, Eno. Y me lo llevé como al zacate. No más como. Me tiró en el suelo ahí. Ah, no sé. No más para como ver la fiesta de lejos. Sí, nos retiramos y estábamos así de lejos. Sin cámaras, sin teléfonos. Viendo toda la gente bailar, disfrutar, cantar, reír, todo el pelo. Ya, y dije, no más quiero analizar y ver lo que hicimos. Y la vez pasada que fuimos al lugar, conocimos al que abre la puerta, trabaja ahí, él abre la puerta, la sierra. Bien chido, bien chido. Es bien chido, le mando un saludo, no me acuerdo cómo se llama, pero le mando un saludo si no está viendo. Y ese día andaba bien al chingado a traer su sombrero y andaba bien arreglado el viejo. Y entonces veo que alguien viene con sombrero caminando para con nosotros. Y nosotros estamos en la oscuridad. Y dije, ¿este quién chingados es? No sé quién es. Y ese remoto, pues era nuestro compa, el de la puerta. Que lo habíamos visto cuando fuimos a ver el salón nomás para verlo. Tomás lo vimos y lo saludamos. Como un mes antes. Y ya dijo, vayan a disfrutar su fiesta porque se pasa bien rápido. Le dije, no, pues por eso estamos aquí, estamos disfrutando, estamos viendo. Lo que está pasando. Eso tiene que ser una de mis partes favoritas también. Esa estuvo chingón. Ya. No sé cómo se te ocurrió, pero estuvo buena. Lo vi en TikTok. Ah, ya salió. No, pero es tu chingón. Vi un video que dice, como toma en ese momento para como aceptarlo, como, you know, take it all in. Y dije, oh my God. Sí, porque como que en medio de la fiesta, pues pasa todo que a veces ni cuenta te das. Entonces. Y no fue algo que planeé, que dije, tengo que hacerlo. Pero como en ese momento me recordé y dije, vámonos. Y no, y nomás te agarré la mano y dije, let's go. Yo dije, ¿para dónde me llevo? Esta ya quiere la luna de miel. Se me está adelantando. Pero, ¿qué fue otra de tus partes favoritas? Ay, güey. No sé. Me gustó mucho también lo de la mesa, que estábamos todos acá arriba, toda la familia juntos. Se me hizo bien chingón porque, pues, no estábamos solos, pues. Pero sí, algo que cambiaría es que eso es como nuestra gente, nuestra, you know, nuestra, pues, tus papás, mis papás, mis hermanos, tus hermanos. Y, y algo que sí cambiaría es que ellos no estaban enfrente de la pista. Sí. Porque me dijeron, no, yo quiero ver todo enfrente. Y dije, damn, dude, like, está difícil porque, you know, los quieres. Tienes que decidir si está cabrón. Sí, eso sí estuvo difícil, pero yo pienso que de todos modos está perfecto. Pero por eso, antes de hacer nuestro primer vals, le dije al wedding planner, dije, dile a mi familia que se vaya a la pista. Diles, por favor. Sí, porque eran los que estaban más lejos. Ya, eran los que estaban más lejos. Dije, yo quiero que ellos estén enfrente para esto. So, pienso que sí les dijo. Sí, 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 cuando, cuando nos fuimos ya estaban. Pero le dije como diez veces, no se te olvide de decirle a mi familia y a los primos que estaban ahí sentados junto a nosotros también, porque yo quiero que ellos vean, porque los demás están sentados ahí, pueden ver todo. Pero todo estaba perfecto, no cambiaría nada. Unas cosas en la iglesia sí cambiaría, pero eso es para. Uy, se me estaba olvidando otra parte. ¿Qué? La otra vez, mi compa Brian, le mando un saludo, nos enseñó una rolita que grabó con su novia. Está bueno, eso. Y nos la puso, andamos en el carro, pues, y nos la puso en su teléfono. Ah, que esta canción. Bien bonito. Y yo, es una canción, si no, si no me, si no me equivoco, es una canción de José Alfredo Jiménez, este, se llama Muchacha Bonita, o algo así, y ellos la, la, la editaron y la grabaron entre los dos, pues, y les quedó pasadisísima de lanza. Y yo en cuanto la escuché, pensé, dije, quiero esta canción en la boda y me la van a cantar. Eso es otra parte favorita, ya. O sea, porque eran como un circulito. Estaba chingoncísima. Veníamos, veníamos de lo de la despedida y venía con nosotros Brian y fui a dejarlo a su casa y ya me bajé, me hice pendejo, yo acá me fui a despedir, pero ya me bajé para decirle que si se animaba a cantar la canción, pero no quería que acá mis ojos supiera, entonces acá me hice pendejo. Con razón, dije, ¿a qué fue? Y luego, ¿a qué fuiste? Nada, pues no vas allá, dale un abrazo, yo, y le chingé, haciéndome pendejo, yo, y estuvo chingoncísimo porque la neta, los dos cantan muy bonito, la canción está muy chingona, y le dije, quiero que ella se arrime con Adriana y te vas a poner a mi lado y no vas a cantar así. No, tenías todo eso planeado. ¿A huevo? Pensé que nomás decías, oh, canta ahí arriba. No, 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 no los quería en el escenario, dije, la quiero a ella junto a Adriana y tú conmigo y nos vamos a estar cantando ahí. Esa fue una de mis partes favoritas también. Estuvo buena, estuvo buena. Pero, ya, ¿algo que cambiarías para terminar? Pues no, a lo mejor, como dices tú. De la fiesta, de la fiesta. Más fotos de acá, de familia, eso sí siento que nos faltó, y pues que no duró tanto. I know. No, otra cosa que sí cambiaría es que. Llegaron los tres, ah, no, sí, dos, tres días, pero como ese día, pues. Algo que sí me aguité es, pues es que hay tanta gente que no puedes andar con todos. Sí, exacto. So, me siento mal, porque yo sí vi unos comentarios, ay, no te juntaste acá, no te juntaste acá. I'm like, dude, hay 240 personas y nomás somos dos. Y hay mucha gente con que me junto, por ejemplo, pues los que me junto con los que hacen Instagram y todo eso, a nuestros amigos, este, los vemos bien seguido. Sí. Y a nuestra familia los veo una, dos veces al año, o lo que sea, like, no nos pudimos juntar con todos. Y luego el domingo andaba bien mal, o sea, no pude como salir a disfrutar con todos. Eso es algo que digo, ah, like, sí me aguité porque no me pude juntar con todos, pero todos entienden. Sí, no, no. Yo siento que todos entienden que andábamos bien ocupados y que, pues, no íbamos a poder juntarnos como normalmente. Es muy complicado, pero no, pues, siempre que llegábamos tratábamos de saludar a todos y luego lo que yo hacía a veces es que cuando estaba en la fiesta, que salía al baño o algo, estaban las tías ahí sentadas en los sillones. Siempre pasaba, ya sea de ida o de regreso, llegaba y les saludaba. Ya, yo trataba de hacer todo sentirse. Y ya, sí, porque, pues, ya no. Porque andan ahí por algo. Exactamente. Pero una cosa más antes de cerrar es que se me olvidó algo. Oh, no. Se me olvidó la liga, you guys. Oh, sí. I forgot the garter or something like that. And dije, oh, my God, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿qué voy a aventar? Like, no supe qué hacer. Y shout out to my wedding planner porque él agarró unos diamantitos de mi ramo y agarró un pedazo de tela acá y se puso una plumita de mi vestido y se hizo, me hizo algo. Y quedó chingona. Y quedó chingona. Dije, esta liga no la venden en ningún lado. Esta es única. That's custom made right there. Y me lo puso y chingón. Y estuvo perfecto. Pero aparte de eso, like, todo estaba, todo estaba bien. So, shout out to our wedding planner. Shout out to Elegantia Events, too, porque nos ayudó un montón. Atrás de cámaras me ayudó un montón. Hizo los menús, también mi ramo. Hizo varias cosas que la neta no me lo esperaba. Y he was such a good help. Like, antes de misa. Like, he was so helpful. So, shout out to Luis. Y, yeah, you guys. Estuvo chingón. Y, pues, no sé, comenten ustedes lo que han visto, qué les pareció. Su parte favorita. Su parte favorita. Si hay algo que no les gustó, pues, también déjenos saber ahí. Pero de bonita manera, ¿no? No sean agresivos. No, 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 ya, pa' que ya no se puede cambiar nada. No, pero la verdad, todo supo perfecto, todavía estoy soñando. No se les olvide que en estos próximos días va a salir el video próximamente. Va a salir todo. Va a salir un vlog de nosotros primero, un mini vlog, y luego el video, el mero bueno. So, tienen que ver los dos para que vean todos los detalles. Sí, 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 que vean todos los ángulos, los puntos de vista y de todo. Ya, no se les olvide de suscribirse a este canal. Y en el próximo video vamos a andar anunciando los giveaway winners del primer podcast. Del primer podcast, ya. So, todavía tienen chance de ganarse todo lo que estamos dando allá. Ya, y ya, honey, ya estamos casados. Ya estamos, bien amarrados. Y ya, en vez de tomarnos un shot, nos estamos tomando un cafecito. Mira. Pero ya es todo. Sí, ya nos, ya nos, ¿cómo se puede decir? Ya nos, ay, estamos curados o algo, ya, ya, puro café. Ya, puro café aquí en adelante, ya no tequila. Ya, ya, cero alcohol. I love you guys so, so much. Muchísimas gracias por todo el amor, los comentarios, todo, todo, todos los mensajes. Y, para anybody that's getting married y quieren consejos, vamos a hacer otro video de eso. Pero, lo más les voy a decir que todo el estrés, todas las chigaderas, todo, todo, todo va a valer la pena. Yo te amo un montón, honey. Igual, igual. Y nos vemos en la próxima vaga. Just kidding. Love you. Bye, guys.